Música Ahí enfrente tenemos el Puente Internacional de San Martín y después del puente nos vamos a encontrar con la ciudad de Fray Bento ya en Uruguay Música Música Ok Música 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 A la derecha vemos la famosa papelera Botnia con la cual hubo bastante de fuentes protestas, sobre todo de gente de Gualeguaychú, para su no instalación y ahí la vemos funcionando. Y ahí de frente el puente. ¡Gracias! Acabamos de pasar la mitad del río Uruguay y ahora sí, oficialmente aunque no lo hayamos pisado estamos en el territorio de Uruguay. ¡Gracias! 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 Por Ruta 2 hasta Mercedes y en Mercedes a la derecha, Ruta 21, Dolores, Campanila, Carmelo, Colonia. Bien. ¿Tú vas a Colonia, me dijiste? Sí. 200 kilómetros. ¡Bárbaro! Recién entramos a Uruguay, ya pasamos la aduana, acá atrás está la aduana. Nada, hablamos con el guía del turismo y nos dio un mapita para seguir las indicaciones de la ruta, así que vamos a ver con qué nos encontramos. La próxima ciudad es Mercedes. ¡Bienvenidos! Muy bien, muy bien. Muy bien. We're really fine in music. The band sounds great Ah, double penny whistle to the track Iron gear How are you? Oh yeah, thank you, yeah, yeah, man, did you, uh, you went to the screening of Fall My Daisy? Did you enjoy it? Llegamos a Colonia del Sacramento, un lugar muy especial en el que cada rincón tiene una historia que contarnos. Acompáñanos. Caminar por Colonia del Sacramento y por su casco céntrico es como viajar en el tiempo, declarado desde 1995 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ok. Conserva aún hoy en día un estilo arquitectónico muy particular, con su mezcla de estilos portugués y español postcoloniales y sus calles de adoquines que te atrapan. Cada uno de sus rincones es totalmente fotogénico, pero hay uno de ellos que será por las historias que esconde, por mantener su estado original o por el estilo de sus casas, que es el más fotografiado de todo Colonia. Donde empieza la calle de los suspiros. La historia de Colonia del Sacramento nos dice que fue fundada por portugueses en el año 1680 y que fue un lugar estratégico para ellos en la disputa con los españoles por este territorio, quienes finalmente lograron arrebatárselo. Es una historia muy interesante para conocer y para ello hay una gran cantidad de museos en el casco histórico que relatan los acontecimientos sucedidos en aquella época a través de recorridos guiados y también a través de elementos antiguos. Algunos se encuentran muy cerca de la plaza principal, otros ingresando en sus calles aledañas. Pero hay algunos que no caben en un museo y que ellos son testigos del paso del tiempo, como la gran puerta de la ciudadela. Su presencia es imponente y su construcción data de 1745 por parte del gobernador portugués y es uno de los imperdibles en esta histórica ciudad. Bueno, acá atrás mío tenemos el famoso portón histórico que conserva todavía, que es un portón que está recuperado. Se recuperó hace un par de años y conserva aún hoy en día restos de la antigua muralla de su antiguo puente que era el evadizo. Colonia del Sacramento fue construida a orillas del río de la Plata, quien ha sido testigo también de las innumerables batallas navales entre portugueses y españoles. Pero también fue escenario de numerosos naufragios, lo que hizo que surja la necesidad de construir un faro, que comenzó en el año 1855 sobre parte de las ruinas del antiguo convento de San Francisco y encendió su luz recién dos años después. La noticia fue tan relevante que llegó a las tapas de los diarios más importantes del mundo. Hoy en día es posible subir al faro desde donde se puede contemplar la inmensidad del río de la Plata. La noticia fue tan relevante que se puede contemplar la música. En cercanías al río de la Plata también pudimos encontrarnos con la antigua estación ferroviaria Colonia, que fue inaugurada con el primer viaje procedente de Montevideo en el año 1901. Hoy en día esta estación se encuentra desafectada, pero sí es un lindo lugar para conocer. En cercanías a la estación se encuentra la terminal fluvial de Colonia del Sacramento, lugar donde las distintas empresas que poseen barcos, como Bukebus o Colonia Express, arriban para transportar a sus pasajeros hasta Buenos Aires a través del río de la Plata. El viaje suele ser muy cómodo y su duración dependerá del tipo de buque utilizado, pero los más lentos no suelen demorar más de tres horas. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos en Colonia recorriendo la parte antigua, que realmente vale la pena, es muy linda para caminarla y disfrutarla. Ahora vamos a ir a recorrer un antiguo muelle, un centro cultural que funcionaba antiguamente como una fábrica, y por último vamos a cerrar el día yendo a conocer lo que era, funcionaba como una plaza de toros, así que estamos ansiosos de conocerlo. Otro de los imperdibles de Colonia es la antigua plaza de toros real de San Carlos, ubicada precisamente en la zona denominada con el mismo nombre en honor al rey Carlos III de Borbón, y está ubicada a 5 kilómetros del barrio histórico de Colonia. Fue inaugurada en 1910 y es hoy en día la única plaza que se encuentra de pie, manteniendo en evidencia su estilo como la mayoría de las plazas típicas que se pueden encontrar en España. Las primeras corridas fueron espectáculos con toros y toreros provenientes de su lugar de origen. De hecho, la inauguración de la plaza estuvo en manos de los hermanos españoles Ricardo y Rafael Torres. La gran publicidad que tuvo este lugar consiguió que a Colonia llegaran miles y miles de turistas más. El lugar funcionó hasta 1912, cuando las corridas fueron prohibidas por parte del presidente del momento. En la actualidad, si bien es posible apreciar esta gran obra, que marca un momento histórico y cultural, se encuentra en ruinas y no se puede ingresar a la misma por riesgo de derrumbe. Para terminar nuestro recorrido por Colonia del Sacramento, quisimos dar una vuelta por el antiguo Muelle. Desde este lugar es posible apreciar las actividades de muchos de los que viven en esta ciudad. Los pescadores, las actividades comerciales de los dueños de grandes y pequeñas embarcaciones, y también de pintores y otros artistas. Es que, después de pasar el día en Colonia y empaparnos de su atrapante historia, este es el mejor lugar para despedirse. Colonia nos regaló un atardecer tan pintoresco y pacífico que siempre tendremos presente. Bueno, estamos en Santa Ana, ya estamos en el camping, como verán, esta es nuestra carpa. Estamos cocinando, vamos a hacer un invento y tomando un vinito vamos a probar un vino de Uruguay. Después de dormir, porque fue un día largo, y mañana seguiremos con otras aventuras. Por supuesto. Gracias.